Continuando con más informaciones, les contamos que Aliro Caimapo visitó la comuna de Ancud y desarrolló capacitación para los dirigentes sociales. Con la participación del director de la División de Organizaciones Sociales del Gobierno de Chile, Aliro Caimapo, se llevó a cabo una reunión de capacitación con el objeto de entregar conocimientos y mayor cantidad de información para que los dirigentes sociales de Ancud puedan realizar de mejor forma su labor. Dicha actividad se llevó a cabo en el auditorium de la Escuela Anexa de Ancud. El dirigente social, pero para toda la comunidad que él representa, pero de corazón, porque no es... La palabra solidario, por ejemplo, es muy común. Pero ser solidario cuando sobra repartir lo que sobra, no es solidaridad esa. La solidaridad es cuando uno reparte lo que tiene, no lo que sobra. Y ese debe ser de lo que tiene que tener el dirigente social. Nos contactamos con la Seremia de Gobierno a través del encargado de organizaciones sociales. Nosotros inmediatamente nos dispusimos a poder planificar esta actividad, invitando a la mayor cantidad de dirigentes, tanto de juntas de vecinos como de organizaciones funcionales. Hemos invitado a dirigentes de clubes deportivos, de comités, de adelantos, etc. Y la expectativa es bastante alta de parte de ellos y de parte nuestra también. Por lo tanto, hemos invitado a una gran cantidad. Se nota en la participación que tenemos hoy día. Y estamos muy contentos, puesto que esto permite que los dirigentes estén más formados, estén más empoderados en sus funciones. Y teniendo herramientas que a través de este taller se van a entregar, como son la formación en relación a las distintas normativas que regulan el funcionamiento de las organizaciones. Por lo tanto, contentos. Esperamos que esta iniciativa se vuelva a repetir. Hemos ya conversado junto al Seremia y al presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales por desarrollar un evento en Ancud antes del fin de año orientado exclusivamente a dirigentes de las zonas rurales. Bueno, primero, darles las gracias al municipio que nos invitó. Hoy estamos organizando en conjunto esta actividad. Esta es una actividad de la División, de la Secretaría General de Gobierno y del Gobierno Regional y del municipio. Hoy día estamos reunidos en Ancud, mañana seguimos en Castro y después el jueves en Quellón. Y fundamentalmente lo que buscamos es entregarles conocimiento y mayor cantidad de información para que los dirigentes sociales de la comuna de Ancud puedan realizar de mejor forma su trabajo. Para nosotros es súper relevante que ellos se capaciten. Y además cuando en definitiva los municipios también se ponen las pilas y quieren tener dirigentes sociales empoderados, es relevante. Lo hemos hecho en otras partes, nos ha ido muy bien. La respuesta en Ancud, a pesar de las condiciones climáticas hoy día que no son muy buenas, pero así es, si lo es, creemos que está dentro del promedio. Nosotros nos interesa que estas actividades sean no más allá de 100 personas. Hoy día estamos un poquito más de las 50. Estamos dentro de los promedios que nos interesa participar. Y lo importante es que ellos sean quienes mejor evalúen, si es que efectivamente les sirve. Nosotros creemos que efectivamente estas iniciativas están destinadas a favorecerle el trabajo que ellos van a desarrollar. Y hemos programado conjuntamente con el director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio, Aliro Caimapo, hijo de esta tierra, por lo demás de Ancud, tres escuelas para dirigentes sociales, las que estamos efectuando el día de hoy en Ancud. Mañana miércoles vamos a estar en Castro y el día jueves en Quellón. Porque sabemos lo fundamental que es la función social que cumplen los dirigentes sociales en sus respectivas comunidades. Y como gobierno comprendemos que son los dirigentes quienes hacen el puente entre la comunidad organizada y nosotros como gobierno para poder tener mejores acciones públicas día a día. Por lo tanto, nuestra función es estar permanentemente en contacto con los dirigentes sociales y con la comunidad a través de ellos, escuchando cuál es la problemática de los distintos sectores. Estamos en una región vasta en que tenemos cuatro provincias con distintos tipos de necesidades. No es lo mismo lo que ocurre en San Pablo, lo que ocurre en Futaleofú, lo que ocurre en Porto Octay o en Ancud. Por lo tanto, debemos estar en terreno y la mejor forma de comunicarlo con la comunidad evidentemente es que es a través de los dirigentes sociales. Son personas que entregan su tiempo libre de manera gratuita, muchas veces criticados, pasan rabias, pero en definitiva el beneficio que la comunidad recibe de esta gran fuerza que significan los dirigentes sociales es fundamental para nosotros como gobierno. La venimos a reconocer y una manera de reconocerlo es capacitarlo. El dirigente social día a día debe estar en conocimiento de temas tan importantes como la ley 20.500 sobre participación ciudadana que nos empodera, que le entrega facultades y que es necesario que tomen conocimiento de cuáles son estas facultades y esta verdadera nueva fuerza que tienen los dirigentes a través de la ley 20.500 que promulgó el presidente Piñera. Saber también cuáles son los fondos concursables, cómo se postula, cómo se llena una ficha de postulación y cuáles son en definitiva los fondos a postular.